Radio Educación Desde la Ciudad de México Somos paisaje interno En constante proceso de transformación Lo social nos condiciona La emoción nos mueve Y nuestra percepción crea la realidad Qué odio nos empobrece Qué prejuicio alimenta lo que odiamos Mardonio Carballo Dejemos de ser espectadores Tomemos responsabilidad Paisaje interno Paisaje interno Era una niña cuando visité por vez primera El llamado Bosque del Futuro En el Jardín Botánico de Chapultepec En ese momento me pareció curioso Encontrarme con un jardín poblado de cactus Flores, árboles y animales Elaborados a partir de toneladas De desechos plásticos Hoy, en 2050 Estos monumentos al plástico Están por todas partes Incluso en vertederos Y en océanos O nos divorciamos del plástico O nos olvidamos del planeta Mensaje de la Organización de Naciones Unidas Radioeducación Radioeducación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada 96.5 de frecuencia modulada Y www.radioeducacion.edu.mx Nuestros números de contacto Vía telefónica 5541-55-1060 Vía WhatsApp 5512-33-2915 Paisaje interno para el mundo Usted que nos sintoniza ¿Ha considerado las consecuencias De que cada año se viertan en los océanos 13 millones de toneladas de plástico? Le invitamos a ser parte de esta emisión Grabada de Somos Paisaje Interno En la cual la música Juega un papel esencial Las canciones nos persiguen Van lado a lado contando nuestra historia El surfista, cantante y compositor Jack Johnson Originario de Hawái A través de su fundación La Kokua Hawái Foundation Busca frenar la contaminación por plástico De las playas cercanas a su hogar En 2015 Johnson fue invitado a una expedición Para medir cuánto plástico acababa en el océano De la cual se desprendió el documental The Smoke of the Sea Y a su vez El álbum All the Light Above It 2 Cuyas piezas se inspiraron En las experiencias vividas Durante dicha expedición La canción Fragments Que aparece en el documental Se inspiró en una charla Sobre la tasa de fragmentación Que según Johnson Por cada pieza de plástico De 30 por 30 centímetros Encontrada en el océano Hay otras 16 piezas más pequeñas Y por cada una de estas Hay otro tanto aún más pequeñas Que las anteriores Te invito a escuchar con Jack Johnson La pieza Fragments Publicada en septiembre de 2017 Y que forma parte del documental The Smoke of the Sea Fragments 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 On the sea Birds of prey above All that lies beneath No longer what it was It changed Why can't we relate Shadows from the deep The thoughts we're afraid of Secrets that we keep The surface of our love Why can't we relate With ourselves With what we open up When it's too late Tema Fragments Compositor e intérprete Jack Johnson Estados Unidos Septiembre 2017 Vivimos en un mundo de plástico ¿Cómo nos afecta? Somos Paisaje Interno En Radioeducación para el Mundo Y nuestra invitada Es la doctora Aletia Vázquez Morillas Ella profesora investigadora Del Departamento de Energía De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Bienvenida Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y muchas gracias Por la invitación Muy contenta De estar contigo Y con tu audiencia Aletia La historia nos dice Que fue en los años 50 Del siglo XX Cuando el uso de los plásticos Empezó a permear En todos los ámbitos De nuestra vida ¿A qué se debió este fenómeno? Aunque los plásticos surgieron O empezaron a surgir A finales del siglo XIX Efectivamente Como tú mencionas Fue a mediados del siglo XX Cuando inició este consumo creciente Que ha llegado hasta nuestros días Esto fue resultado de distintas causas Primero Bueno Los avances científicos De la primera mitad del siglo XX Que vieron el surgimiento De nuevos plásticos O de los plásticos Que utilizamos actualmente Y que se fue viendo Muy potenciado Por la segunda guerra mundial En donde los plásticos Fueron muy empleados Para dotar de suministros A las tropas Para partes De distintos equipos Y cuando concluyó la guerra Quedó una gran capacidad Industrial instalada Que no se iba a usar Mucha parte de esa industria Se dedicó a la producción De bienes Esto se vio acompañado Por un cambio En la mentalidad De la gente Mientras que a principios De siglo Cosas como La conservación De los objetos Que tenía la gente La reparación La durabilidad Eran muy valoradas Después de la guerra Viene una sensación Muy propiciada Por campañas mediáticas De que uno Merecía Vivir más relajado Y merecía tener cosas En un sentido Aspiracional Para adquirir Estatus Para parecerse A roles Que se promocionaban En la publicidad Y en este juego Pues los plásticos Tienen un papel Muy importante Porque son materiales Muy versátiles Que pueden tener Diferentes aplicaciones Y mucho más baratos Que otros materiales De esta forma Nos fuimos acostumbrando Poco a poco Y gradualmente A lo desechable Que antes era un concepto Que no se tenía Las cosas se hacían Para durar Conforme fue avanzando El tiempo También nuestro estilo De vida cambió Y entonces El tener objetos Que podían Desecharse Inmediatamente Después de utilizarse Se convirtió En algo bastante práctico En el sentido De que facilitaba Este estilo De vida vertiginoso Que tenemos todos ahora El consumo Y la producción Han seguido aumentando Y lo que tenemos Previsto Es que si no hay Algún cambio radical Continuará creciendo Exponencialmente En las próximas décadas Nos dices Que nos fuimos Acostumbrando Poco a poco A lo desechable Y sabemos Que ya para los años 80 El consumo de plásticos Era tan grande Que había rebasado A otros materiales Como por ejemplo Los metales ¿Qué ha implicado En términos Ecológicos Este consumo Desmedido De plástico A nivel planetario? Bueno Las consecuencias Las podemos ver A lo largo De todo el ciclo De vida De estos materiales Nuestro consumo De plástico Creciente Pues ha originado O ha contribuido A este consumo De combustibles Fósiles De los cuales Extraemos Combustibles Para nuestros vehículos Distintos productos Químicos Y también Las materias primas Para la producción De plásticos Los plásticos Consumen Entre el 6 Y el 8% Más o menos De todos Los combustibles Fósiles Que se extraen Durante su procesamiento Pues requieren Energía Requieren Mano de obra Requieren Agua En fin Y una vez Que los desechamos Los plásticos Van a tener Diferentes efectos Dependiendo De que hagamos Con ellos Si los tiramos Con la basura O con los residuos Normales En nuestro país Pues lo más probable Es que vayan A parar A un relleno Sanitario O a un tiradero Dependiendo De donde vivamos En estos lugares Los plásticos Pues van a permanecer Por mucho tiempo Y van a contribuir A irlos saturando Si por el contrario Los tiramos En la vía pública O de forma clandestina Pues estamos Abriendo las puertas Para que se dispersen En el ambiente Donde van a interactuar Con las especies Con los ecosistemas Generando desequilibrios Y alterando Tanto a los organismos Individuales Como a los ecosistemas En su conjunto Sin embargo También tenemos Otras opciones Opciones que nos pueden Dar mejor resultado En términos ambientales Como sería El reutilizar Los objetos De plástico El reciclaje E incluso En algunos casos La valorización Energética En estos casos Pues los impactos Se disminuyen Y tenemos La oportunidad De dar Un mejor Aprovechamiento A los materiales En este sentido Doctora Aletia Vázquez Morillas ¿Los plásticos Son un peligro En sí mismo O lo son debido A las malas prácticas De disposición final Y al hecho De que no siempre Los reutilizamos O los reciclamos La gran mayoría De los plásticos Que utilizamos No son tóxicos Es decir No contienen Elementos Que directamente Nos dañen Por eso Los usamos En el envasado De nuestros alimentos O de nuestros medicamentos Por ejemplo Sin embargo Debido Al mal manejo Si abrimos La posibilidad A que generen Impactos negativos Entre estos impactos Pues puede Ocurrir cosas Tan evidentes Como la ingestión Por parte De distintos animales Que los consumen De forma accidental O al confundirlos Con alimento Pero hay otros Ejemplos más sutiles De daños Por ejemplo La interacción Que pueden tener Los plásticos Con otros contaminantes Que hay en el medio natural O su papel Como vehículo Para transportar Agentes patógenos En fin La forma En que los manejemos Va a ser determinante En el efecto Además Por supuesto Del control Que tengamos O la moderación Que podamos tener En el caso Del consumo Diversos estudios Han revelado Que las fibras Plásticas Se encuentran En el agua Que estamos Consumiendo Y esto Se está presentando En distintos puntos Del planeta Es entonces Que estamos Bebiendo Agua Que está Contaminada Con partículas De plástico Sí Pero no debemos Confundirnos No se trata Por ejemplo De que la botella En que esté El agua Esté liberando Pequeños partículas Estas fibras Que tú comentas Se generan Especialmente Durante el lavado De nuestra ropa Mucha de nuestra ropa Es sintética Está hecha De materiales Que de acuerdo A cómo los procesemos Pueden utilizarse Para formar Lo que conocemos Como un plástico Tradicional O pueden hacerse En forma de fibras De poliéster De nylon Que utilizamos Todos Todos los días En nuestro atuendo Cada que lavamos Nuestra ropa Se desprende Muchas de esas Pequeñas fibras Y dependiendo Del manejo Que se le dé Al agua Del drenaje Que sale De nuestras ciudades Pues esa agua En ocasiones Va a ser Descargada Directamente A los cuerpos De agua Naturales Donde va a entrar A formar Parte de los ciclos Esto se puede evitar Parcialmente Al menos Si nuestra agua Residual Pasa por plantas De tratamiento Pero lamentablemente Esto no siempre Ocurre Esa agua Pues es la misma Que posteriormente A veces Se toma Y se purifica Para venderla En forma Embotellada Y por lo mismo Pues si ya venía Contaminada Con microfibras Aunque se puedan Retirar Algunas Pues van a quedar Otras quizá O existe El riesgo De que queden Y es por eso Que si se ha Encontrado Presencia de microfibras En el agua Embotellada ¿Cuáles son ¿Cuáles son las consecuencias Para la salud De los seres vivos En el planeta De beber agua Que está contaminada Con partículas De plástico Doctora? El problema Ana Leticia Es que en realidad No sabemos Cuáles son las consecuencias Aunque creemos Que si hay consecuencias Y que podrían llegar A ser graves El asunto Es que Al mismo tiempo Que consumimos Agua Con microfibras Pues respiramos Aire contaminado Y consumimos Conservadores De alimentos A veces fumamos En fin Tenemos un montón De conductas O de Aspectos ambientales A nuestro alrededor Que hace muy difícil Distinguir Si algo Que ocurre En un organismo Se debe A la presencia De las microfibras O a otro tipo De contaminantes En el caso De las especies Acuáticas Por ejemplo Más que Estudiar El caso De las microfibras En específico Se ha analizado En general Lo que pasa Con la presencia De residuos Plásticos Y de microplásticos Que son Cualquier partícula Menor a 5 milímetros Y bueno Se han visto Distintos efectos Desde El enredamiento Exterior Hasta cuando Hay ingestión La acumulación En el sistema Digestivo De los organismos Que puede Llevar A que los organismos Generen Los peces Las aves Etcétera Una sensación De saciedad Porque su estómago Está lleno Dejen de comer O se alteren Sus funciones Digestivas Su comportamiento Su sistema Endócrino Y esto Podría haberse Potenciado Si los plásticos Que ingirieron En el medio Marino O donde Hayan estado Estuvieron en contacto Con algún otro Contaminante Que podría haberse Pegado a la superficie Entonces No es fácil Decir exactamente Qué problema Va a causar Hay toda una serie De indicios De distintos problemas Que se podrían Estar generando Y que pueden Estar relacionados Con los plásticos Pero cuál va a ser La consecuencia En el largo plazo Por ejemplo Por nosotros Si bebemos Agua embotellada La verdad Es que todavía No lo sabemos Ya se están Haciendo estudios Al respecto Queremos pensar Doctora Aletia Vázquez Morillas Estos estudios Dan algunos Indicios De cuáles Podrían ser Esas consecuencias Plantean Escenarios Posibles Para los seres Humanos Es que no es tan fácil Hacer estudios En seres humanos Los comités De ética De las universidades O los centros De investigación Difícilmente Lo permitirían Porque yo no puedo Tomar un grupo De seres humanos Y decir Los voy a alimentar O a darles De beber agua Que contenga Microfibras Y a este otro grupo No Y voy a ver Cómo evolucionan Entonces Todos son hipótesis En el caso De los seres humanos En el caso De otras especies Si se llegan A hacer experimentos En laboratorio Sin embargo Es muy difícil Que el laboratorio Replique La complejidad Del entorno Natural Donde como ya Te lo comentaba Van a estar presentes A lo mejor Los microplásticos Pero van a estar presentes Muchos otros factores Que pueden intervenir Y es muy difícil Aislarlos Sin embargo La idea general Es que aunque No tengamos Una certeza De decir Si consumen plásticos Va a pasar esto Y esto Y esto Podemos asumir Que el riesgo existe Y esta presunción Es tan clara Que nos debe llevar A actuar De inmediato Es decir No necesitamos Una prueba Feaciente Causa Efecto Para saber Que tenemos Que hacer algo Que la presencia De los plásticos En los ecosistemas Los está alterando Y que si bien No podemos Prever O adivinar Cuál va a ser La consecuencia Final Si tenemos Que actuar Ahorita Para tratar De revertir Este nivel De contaminación De hecho Naciones Unidas Lanzó Ya hace algún tiempo Una voz de alarma Diciendo que O nos divorciamos Del plástico O nos olvidamos Del planeta ¿Así de drástico Doctora? No Yo creo que no Y en general En los foros De Naciones Unidas Donde me ha tocado Participar La visión No es así O sea No es un problema Contra los plásticos Como tales La idea No es desaparecerlos La idea Es usarlos En las aplicaciones En las que nos pueden Beneficiar Sin causarnos Un perjuicio La idea Es disminuir Nuestro consumo De desechables Y de envases Y embalajes Que constituyen Casi el 50% De todos los plásticos Que se producen Y darles Un mejor manejo A los plásticos Que tenemos Y a los que Desechamos Utilizarlos El mayor Tiempo posible Porque los plásticos Son materiales Muy resistentes Y cuando ya De verdad No los podamos usar Pues tener mecanismos Para darles Aprovechamiento Mediante el reciclaje O alguna otra forma Más que lanzar Una guerra Contra los plásticos La idea Es usarlos De forma inteligente Porque los plásticos Nos traen Muchas ventajas En la vida Nosotras Nos podemos Comunicar ahorita Gracias a que Existen los plásticos Y los radioescuchas Nos pueden escuchar Generalmente En su teléfono En su computadora O quizá En un radio Que tienen Piezas de plástico Sin estos materiales Difícilmente Podríamos tener La calidad de vida Que hay ahora ¿Cuál es el caso Entonces? Hacer un uso Más inteligente Mucho más sustentable De este tipo De materiales Aprovechando Todas sus ventajas Pero sin dejar Que se conviertan En el gran pasivo Ambiental Que se está generando Actualmente ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos Un uso mucho más Inteligente Y más sustentable De los plásticos? Creo que hay Varios niveles Nosotros lo podemos Hacer Como ciudadanos Por supuesto A partir de nuestras Decisiones personales De consumo Y nuestra relación Con las cosas Que tenemos Y cómo las manejamos Con la responsabilidad En el manejo De nuestros residuos También Pero si queremos Tener una solución Es necesario Que además De nosotros Como individuos Participen Los demás Actores Involucrados Necesitamos Un sector Industrial Que nos dé Alternativas Más sustentables Y no me refiero A biodegradables O cosas así ¿No? Alternativas Que duren Alternativas Que podamos Rellenar En vez de estar Desechando Alternativas Que sean fáciles De reciclar Y tenemos Y tenemos que dar Las condiciones Para que este Reciclaje Cuando sea La opción Sea viable Necesitamos Autoridades Que construyan Por nosotros Sistemas de manejo De residuos Adecuados Nosotros Tú y yo Vivimos En ciudades En zonas Urbanas Pero el 10% De los municipios De México Ni siquiera Cuentan con servicio De recolección De basura Ya no hablemos De los plásticos De ningún tipo De basura Entonces Pues así Si no solucionamos Esos problemas Sistémicos Va a ser Muy difícil El avance Por lo tanto Necesitamos Dialogar Y encontrar Soluciones Que si bien No sean Perfectas Pues si sean Viables Y alcanzables Hablando De la participación Del Estado En este proceso ¿Cuáles serían Los ejemplos A seguir? ¿Quiénes son Los gobiernos Que están Más avanzados En este Manejo Adecuado De plásticos? Bueno Tenemos A los países De la comunidad Europea Que tienen Tazas De reciclaje Y leyes Que limitan Por ejemplo Que los residuos Plásticos Vayan a dar A los Rellenos Sanitarios Y llevan A que se les dé Un mejor Aprovechamiento Entonces Esos nos pueden Servir un poco Como referente Pero tenemos Que estar Muy claros En el hecho De que No se trata Simplemente De copiar La ley Que tienen Allá Porque nuestra Forma de vida Nuestra economía Los sectores Productivos Que hay en nuestro País Son diferentes Y también La cultura Y la educación Ambiental Están en un nivel Distinto Entonces Además de Sí Implementar Cambios Legales Necesitamos Por ejemplo Dedicar Mucha atención A la educación Ambiental Pero no Educación Ambiental Como una Materia En la escuela Educación Ambiental Como algo Que se vive De manera Cotidiana A lo largo De toda Nuestra Formación ¿Cuál es El problema O cuáles Son los Problemas En México En relación A los Plásticos? Bueno Tenemos Un consumo Creciente Los plásticos Han ido Aumentando Su proporción A los Residuos Sólidos Urbanos Hace 20 Años Constituían A lo mejor El 5% De los Residuos Y ahorita Según las Últimas Cifras Están Arriba Del 12% Este Crecimiento Tiene Que ver Con la Forma En que Ha Cambiado La Vida De los Mexicanos En Procesos De Urbanización En Prácticas De Consumo Diferentes Entonces Estamos Consumiendo Más Plásticos Y por lo Tanto Estamos Generando Más Residuos Plásticos Y aunque Ha habido Importantes Avances Por ejemplo En el Reciclaje De Algunos De Ellos Como Las Botellas De PET O De Polietileno Sigue Habiendo Muchos Otros Con Los Que Todavía No Tenemos Una Solución Un Caso Emblemático Es El Caso De Las Bolsas De Plástico Que Todos Tenemos O Hemos Usado Alguna Vez Se Ha Pensado En Qué Hacer Con Este O De Las Bolsas Pero Una Situación Que Se Ha Presentado Es Que Al No Haber Un Lineamiento Federal Al Respecto Cada Gobierno Local Lo Ha Tratado De Solucionar Como Considera Que Es Lo Adecuado Y Eso Nos Ha Generado Un Rompecabezas De Regulaciones A Nivel Nacional Con Tendencias Distintas Entre Los Estados En Las Que Cada Uno Prohíbe O Promueve Diferentes Cosas En General Este Tipo De Medidas Se Han Tomado Sin Incluir Todos Los Otros Cambios Regulatorios Que Debería Haber Y Sin Informar Adecuadamente A La Población Como Resultado Tenemos Que Prácticamente Todos Los Estados De La República Tienen Algún Tipo De Regulación Antiplástico Pero En General Estas Regulaciones Todavía No Generan Un Beneficio Ambiental En Algunos Casos Porque Están Incompletas En Otras Porque Promueven Soluciones Que En Realidad No No Son Soluciones Y En Otras Pues Porque Lo Que Promueven No Es Viable O No Puede Aplicarse En La Realidad Necesitamos Entonces Primero Tener Una Especie De Acuerdo Nacional Sobre A dónde Queremos Avanzar Y Entonces Si A partir De Eso Construir Principios Que Podamos Aplicar En Todo El País No Puede Ser Que Si Uno Vive En Un Municipio Este Prohibido Algo Y Que Al Pasar La Calle Hacia El Otro Municipio Pues Resulta Que Ahí Ya Está Permitido Eso No Ayuda Ni Al Ambiente Ni A La Industria Ni A La Población Cuando Hablas De Este Consumo Creciente De Plásticos El Mismo Se Vio Potenciado Durante La Pandemia Y Lo Pregunto Porque De Pronto Hubo Quienes Empezaron A Usar Guantes Por Ejemplo Para Salir A La Calle Y Muchas Veces Eran Guantes De Plástico O En Los Restaurantes Nos Empezaron A Dar Los Cubiertos En Bolsitas De Plástico O Bien Usamos Las Bolsas De Plástico Para Envolver Productos Bajo La Idea De Que Así Los Protegemos O Nos Protegemos De Una Posible Contaminación Por El Virus ¿Cuáles Son Los Datos Que Se Tienen Sobre Lo Que Ocurrió Con Los Plásticos Durante La Pandemia Bueno Algo Importante Ana Leticia Es Que No Hay Datos Oficiales En México Los Últimos Datos Que Había Presentado El Gobierno Federal Tienen Que Ver Con Lo Que Ocurrió En El Periodo Entre 2017 Y 2019 Y Son Los Datos De Composición De Residuos Que Están Publicados Actualmente Y No Ha Habido Un Estudio Posterior Nosotros Hemos Hecho Algunas Evaluaciones A Nivel Local En La Ciudad De México Y Si Notamos Un Incremento Como Tú Mencionas El Embolsar Las Cosas Se Volvió Práctica Común En Muchos Lados Donde Eso Ya No Se Hacía O No Se Había Hecho Nunca Se Tiene El Uso De Mucho Con Cómo Cambió Nuestro Consumo Sobre Todo En Las Primeras Etapas De La Pandemia Cuando Empezamos Por Ejemplo A 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 Basadas En Plástico Y También A Incrementar Nuestras Compras En Línea Que También Implican La Necesidad De Empaques Entre Los Cuáles Muchas Veces Están Los Plásticos Si hubo Un Incremento Aunque Es Muy Difícil Dar Cifras Exactas O Eso Porque Como Te Decía No Ha Habido Un Estudio Oficial Al Respecto Hablando Del que nos ayude a un manejo adecuado de los plásticos. Nos hablabas de que hay una diversidad en el país, pareciera que no se han puesto de acuerdo sobre qué manejo dar a los mismos a nivel de todos los estados que conforman esta federación. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido, Aletia? Bueno, mis recomendaciones irían bastante alineadas con lo que se maneja en términos de lo que se conoce ahora como economía circular. Es decir, tratar de promover que los artículos sean reutilizables. Eso sería lo primero. Es decir, que tengamos artículos de plástico de larga duración y que vayamos eliminando poco a poco este concepto del desechable para dejarlo realmente solo para situaciones que de verdad lo requieren o lo ameriten. Eso sería lo primero. Después tenemos que promover casos donde no se está haciendo esquemas de reutilización, por ejemplo, de envases, que era algo que se hacía anteriormente y que se puede retomar adaptándolo a las condiciones actuales. Para otro tipo de plásticos y aplicaciones hay que dar certidumbre y viabilidad a las cadenas de reciclaje. Actualmente el reciclaje de plásticos y de muchos materiales en México está basado en el acopio informal y no siempre se hacen las condiciones que permitan obtener los productos de mejor calidad y con el mayor valor en el mercado. Además de que en estos procesos generalmente los que elaboran así o los pepenadores o recolectores urbanos pues lo hacen sin tener ningún tipo de garantías laborales, sociales y eso también lo tenemos que ver porque este es un sector que está sosteniendo nuestra actividad de reciclaje, que está subsidiando la gestión de residuos para nuestras ciudades y que en general no está recibiendo ni el apoyo ni el reconocimiento que merece. Necesitamos todo esto y marcos legales articulados. Es fácil relativamente en algunos casos cambiar la ley pero lo difícil es generar las condiciones operativas que permitan que esas leyes se cumplan, que esas nuevas disposiciones realmente se lleven a cabo. Entonces se necesita un trabajo que vaya mucho más allá de los cambios en las leyes. Tenemos que mejorar la forma en que operamos y eso se hace a través de algunos otros lineamientos como reglamentos, normas, pero también a través de actos administrativos de los gobiernos y de la participación de la sociedad y de la industria en un marco regulatorio claro. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema de este día. Vivimos en un mundo de plástico. ¿Cómo nos afecta? Nuestra invitada es la doctora Aletia Vázquez Morillas. Ella es profesora investigadora del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. A nuestras audiencias les comentamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, yo soy Cintia Menéndez, coordinadora de Ciudades Sustentables de WWF México. Actualmente estamos enfrentando una crisis ambiental en donde los plásticos juegan un papel fundamental. Cada año a nivel mundial se producen aproximadamente 400 millones de toneladas métricas de plástico, de las cuales casi 75% acaba convirtiéndose en basura y contaminando nuestros entornos naturales. Si la producción de plásticos continúa esta tasa, para el año 2030 se habrán producido casi 6 mil millones de toneladas métricas de plástico y para el 2050 habrá más plástico que peces en nuestros mares y océanos. Esto, además del evidente daño a los ecosistemas, principalmente marinos y a todas las especies que los habitan, también está teniendo afectaciones a la salud humana. Algunas cifras indican que más de 700 especies marinas se ven afectadas por la contaminación plástica, muriendo ya sea por ingestión o por enredamiento. Se estima que cada año alrededor de 100 mil mamíferos marinos mueren por estas causas. La Organización de Naciones Unidas se estima que el impacto anual sobre la economía marina podría ascender hasta los 13 mil millones de dólares. Pero no solo eso, también las personas nos vemos afectadas directamente por los plásticos, ya que estos, al estar en contacto con el agua, comienzan a romperse en pedazos cada vez más pequeños, conocidos como microplásticos, y estos son ingeridos por peces y mariscos que las personas consumimos. También se han encontrado microplásticos en el agua que bebemos y en la sal que consumimos, por lo que los seres humanos también estamos comiendo plásticos. Según un estudio realizado en 2019 por la Universidad de Newcastle en Australia, una persona puede llegar a ingerir hasta 5 gramos de plástico cada semana, como si te comieras una tarjeta de crédito cada semana. Los daños a la salud de esto están siendo estudiados, pero sin duda es un riesgo toxicológico al que estamos expuestas todas las personas. Por ello, es urgente que hagamos frente a esta problemática de forma conjunta. Por un lado, debemos eliminar los plásticos de un solo de nuestras vidas, como los empaques innecesarios, los popotes, las bolsas plásticas, pero también tenemos que optar por productos que permitan rehusar y rellenar nuestros empaques. También tenemos que hacer una separación correcta de nuestros residuos para permitir el reciclaje correcto, pero sobre todo debemos pedir a nuestras autoridades que generen políticas integrales que reduzcan significativamente la producción de plásticos con una visión de economía circular y que las empresas se hagan responsables de todo el plástico que generan y utilizan a lo largo de toda su cadena de valor. Soy Cintia Menéndez de WWF México y mi paisaje interno lo lleno con mi familia, con un buen libro y comparando los colores de los atardeceres en la playa, el bosque o la ciudad. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 1060 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada, el tema del día, ¿vivimos en un mundo de plástico? ¿Cómo nos afecta? Nuestra invitada es la doctora Aletia Vázquez Morillas, ella es profesora investigadora del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Aletia, ¿tenemos datos que nos permitan saber qué porcentaje de los plásticos que usamos se reciclan? No exactamente, debido a que, como te comentaba, pues mucha de esta actividad se hace a partir del trabajo informal, que no queda reportado en algún lado. Sin embargo, sí tenemos algunos indicios. Podemos distinguir distintos grupos de plásticos. Pues en nuestro país el plástico que nosotros consumimos y que más reciclamos, así como ciudadanos, es el PET. El PET de los envases, que tiene tasas de recuperación y reciclaje similares a las de algunos países europeos, que rondan el 60% a nivel nacional, pero que alcanzan hasta el 90%, por ejemplo, en la Ciudad de México. También se reciclan en menor medida, por ahí del 30 al 40%, calculo yo, de los envases de polietileno y de polipropileno, es decir, los envases de limpiadores, de shampoos, de leche, etcétera. Y fuera de eso, los otros plásticos se reciclan en mucho menor medida. Aunque no hay cifras oficiales, mi estimación o conocimiento del sector me hace pensar que en México se reciclan entre el 20 y el 30% de los residuos plásticos aproximadamente. ¿Es una cifra baja? ¿Es una cifra adecuada? ¿Cómo la valoras? Es baja. No es despreciable, pues es un avance. Es mucho más de lo que se hacía hace 20 años, pero pues tenemos que aspirar a más. No podemos seguir desechando impunemente en los tiraderos o en el ambiente ese resto que todavía llega ahí y que no estamos aprovechando. Dentro de la gran variedad de plásticos que existen, ¿hay algunos que definitivamente no consideremos como para reciclar o reusar? Depende de las aplicaciones. Ahora sí que hay tal infinidad de cosas que se pueden hacer que cada caso se tiene que valorar diferente. Va a haber algunos que se van a reciclar con mayor facilidad como los polietilenos, como el polipropileno, como el PET. También va a depender de qué tanto eduquemos a la población para que sepa distinguirlos. Algunos otros, por ejemplo, los plásticos presentes en nuestros artículos electrónicos son un poco más difíciles de reciclar porque generalmente tienen aditivos que pueden generar efectos nocivos tanto en el proceso de reciclaje como en los productos que obtenemos porque, por ejemplo, podrían tener retardantes de flama que después generen algún tipo de compuesto tóxico. Entonces, la mayoría de los que usamos cotidianamente son reciclables, pero sí debemos tener precaución con algunos como estos que te mencionaba, los de los electrónicos que necesitarían seguir procesos diferentes. En la primera parte de la entrevista hablabas de la importancia de una acción concertada entre ciudadanos, sector industrial y, desde luego, autoridades. ¿Cuáles son las posiciones que encontramos dentro del sector industrial respecto al manejo de los plásticos? Bueno, en el sector industrial en general ellos por supuesto el sector de los plásticos va a abogar generalmente porque se continúa en la producción de estos materiales porque ese es un negocio y porque creo que es entendible que constituyen fuentes de empleo y son una parte importante del sector productivo y además generan soluciones a muchas problemáticas. Sin embargo, creo que sí falta en nuestro sector industrial a lo mejor una actitud más propositiva que permita adelantarse a las prohibiciones o a las regulaciones. Generalmente en nuestro sector industrial del plástico no todas las empresas pero muchas de ellas son muy reactivas. Es decir, viene una medida restrictiva por parte del gobierno y el sector responde defendiéndose. Creo que habría que cambiar un poco la visión para tratar de encontrar las soluciones antes de que lleguen estas restricciones. ¿En qué aspectos pueden incidir? Bueno, pueden incidir en el diseño de los productos. Pueden incidir haciendo productos que se puedan desensamblar, que se puedan reparar, que se puedan reutilizar y que se puedan reciclar. Otro aspecto importante es que las empresas que nos venden productos también nos pueden ir educando en temas ambientales y esa es su intención y enseñarnos qué tipo de materiales son mejores y por qué y en qué realmente un tipo de envase o de artículo es mejor ambientalmente que otro. Y además algo muy importante que pueden hacer las empresas es incorporar material reciclado en sus productos. De esta forma van a generar círculos virtuosos en los que al haber demanda de material reciclado pues se va a recuperar más ese material de los residuos y vamos a estar evitando que llegue a los tiraderos y rellenos sanitarios y también al ambiente. Las resistencias que pudieran existir dentro del sector empresarial son de orden económico ¿eso es lo que está digamos impidiendo un cambio en el paradigma? Por supuesto hay un factor económico inherente pero debemos tener claro que el sector económico si bien si incluye a estas grandes empresas transnacionales también incluye a una multitud de pequeñas micro y medianas empresas en México por poner un ejemplo cuando hablamos de productores de bolsas pues estamos hablando de varios cientos de pequeñas empresas en México no todos los productores de plástico son el gran industrial que vive con lujos y tiene mucho dinero no la verdad es que no ocurre así tenemos una industria muy compleja y muy diversa entonces en algunos casos por supuesto el afán es tener rentabilidad pero en otros incluso no se asocia a la rentabilidad sino a la misma supervivencia de las empresas por poner un ejemplo una empresa que fabrique popotes si de pronto se prohíben los popotes pues no es tan fácil como que de repente le digamos bueno ya no fabrica es popotes fabrica cucharas o fabrica otra cosa no es tan simple y muchas veces no tienen la forma de hacerlo entonces creo yo que cierto nivel de resistencia es bastante normal que hay que hacer pues tratar de acercarnos a este sector para que tengan claros cuáles son las cosas que son importantes para la sociedad en este momento y para que se preparen al respecto para que estén listos a los cambios que se puedan venir en la medida de lo posible y que ellos mismos vayan encontrando caminos diferentes para generar productos distintos o algo que haga que su producto pueda permanecer y no me refiero solo a permanecer en el mercado sino a tener un valor agregado mayor que haga que el consumidor no lo quiera desechar sabemos que en India por ejemplo se están utilizando platos comestibles en vez de tener un plato de plástico que termina en la basura y en los mares tenemos uno que se puede comer soluciones de este tipo ¿pueden hacer la diferencia? pues podrían hacerlo en ciertas condiciones puede ser solución para ciertas situaciones muy específicas porque por ejemplo no sé si estos platos comestibles no los he probado no los he tenido enfrente de mí no sé por ejemplo si requieran refrigeración no sé qué manejo se les puede dar no sé si se tienen que usar de una manera específica entonces pues puede ser que para algunos casos pudieran ser una solución pero pues la solución mejor pues es un plato preutilizable un plato que lavemos y que podamos usar muchas veces y que puede ser incluso de plástico pero que no desechemos inmediatamente creo yo que eso es una solución más a largo plazo que un plato biodegradable o que un plato comestible para el caso de las y los consumidores que tanto ayudaría que nos guiáramos por la idea de que si no podemos rehusarlo hay que rechazarlo creo que es una buena medida pero eso implica Ana Leticia prepararnos o sea si yo voy a decir ah bueno no voy a aceptar bolsas de plástico desechables cuando salga de compras pues lo voy a poder hacer siempre y cuando lleve mis bolsas desde casa mis bolsas de tela o las bolsas del mandado en fin nuestra decisión tiene que empezar con cómo nos preparamos para consumir y tenemos que tomar pasos previos porque si yo digo ah ya no voy a querer bolsas pero luego salgo así al a las compras y no llevo en qué cargar las cosas pues al final el riesgo de aceptar una bolsa pues va a ser mayor que si voy listo con mis bolsas reutilizables entonces si debemos preparar si queremos de verdad rechazar pues tenemos que ir preparados para hacerlo además de incorporar a nuestra vida cotidiana el uso de bolsas de tela de contenedores para alimentos si es que compramos alimentos en la calle llevar nuestros contenedores para que ahí depositen lo que adquirimos además de reutilizar y rehusar lo más posible los plásticos que llegan a nuestras casas que otras recomendaciones muy puntuales nos podrías hacer para que contribuyamos nosotros nosotras en lo particular desde donde estemos a dar un cambio a esta situación problemática que vivimos con los plásticos hay varias cosas que podemos hacer Ana Leticia podemos por ejemplo a la hora de nuestro consumo preferir los consumos locales y me refiero sobre todo al consumo de alimentos ahora es posible encontrar en el mercado si tú vas a un supermercado pues frutas verduras carnes que vienen de sitios muy lejanos pero el que vengan de sitios muy lejanos implica que para llegar aquí y conservarse pues necesitan empaques y estos empaques pues al final nos van a quedar ahí y vamos a tener que desecharlos o ver qué hacemos con ellos si nosotros consumimos local estamos disminuyendo esta necesidad de envases embalajes y empaques en las cosas que compramos cuando ya consumimos y ya hicimos todo lo que ya mencionaste de reutilizar y demás el siguiente paso básico que tendríamos que hacer todos es separar nuestros residuos separarlos al menos en orgánico e inorgánico e idealmente si podemos hacerlo separar aquello que sabemos que si se recicla como las botellas y los envases el envase de shampoo el envase del cloro el envase del yogur para beber si nosotros le entregamos eso separado a nuestro recolector estamos aumentando drásticamente las posibilidades de que esos materiales se reciclen en cambio si los entregamos todos revueltos con un pañal sucio con restos de comida con el polvo de lo que barrimos y la botella de pet viene hasta abajo pues es probable que no la vean o que no les dé tiempo o ganas de sacarla a veces nos escudamos en la idea de que no pues después todo se junta para que se paro no es cierto vean los camiones de basura traen junto un gran costal donde están las botellas traen separadas las latas de aluminio traen amarrado el cartón si lo venden si hay una ganancia si hay un aprovechamiento y si hay una disminución del impacto ambiental entonces ese es un paso básico que todos podemos hacer después de eso tenemos también como consumidores no solo la oportunidad de elegir y con eso cambiar mi conducta cada que consumo yo le estoy enviando una señal al mercado le estoy indicando que prefiero el producto que tiene ciertas características pero si quiero hacer una decisión informada de consumo necesito ir más allá de lo que me aparece en mis redes sociales e investigar de verdad qué alternativas son las mejores además de eso también y como ciudadanos pues podemos exigir a nuestros gobernantes podemos apoyar las causas que creemos que van a generar un cambio y podemos pedir cuentas de qué se ha hecho en términos de gestión de residuos no solo de plásticos porque tenemos muchos problemas relacionados con residuos y pues a partir de ello tener una visión mucho más participativa que nos haga constructores también de las decisiones que se toman doctora Aletia Vázquez Morillas estamos en la parte final de esta entrevista ¿hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente y que quisieras plantear antes de despedirnos? sí tener en claro y en cuenta que los plásticos son materiales que nosotros hemos creado y nos permiten hacer muchas cosas la comunicación el transporte la medicina la agricultura la construcción la conservación de los alimentos no sería la misma si no existiera y han permitido desarrollos básicos en lo que ahora conocemos como calidad de vida sin embargo es claro que hemos abusado de los plásticos que se desechan rápidamente que dado que son baratos se nos ha hecho fácil consumirlos de forma masiva y desecharlos en ciertas aplicaciones y no podemos seguir así esa parte tiene que cambiar los plásticos en sí mismos no son buenos ni malos lo que está bien o mal es la aplicación el uso y el manejo que les damos y en eso sí tenemos injerencia y podemos hacerlo al igual que todos los materiales los plásticos tienen impactos ambientales como los tienen los metales el vidrio lo que sea cualquier material de nosotros depende tomar las decisiones que nos hagan disminuir o minimizar esos impactos ¿cómo podemos seguir el trabajo de la doctora Aletia Vázquez Morillas en torno al tema que hoy hemos abordado? bueno me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook que es la que manejo pero también en Facebook tenemos nuestra página de microplásticos en ambientes marinos tenemos ya un proyecto de varios años en los que hemos hecho el análisis de microplásticos y residuos en playas de todas las regiones marinas de México y ahí continuamente estamos subiendo información y bueno también a través de la página de la universidad por supuesto ahí me pueden encontrar muchas gracias pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada a la doctora Aletia Vázquez Morillas por su participación en Somos Paisaje Interno y nos despedimos muy buenas tardes muchas gracias y buenas tardes a todos para ocuparnos de la problemática que esta tarde presentamos te compartimos la información de dos propuestas artísticas que podrían revertir un poco las consecuencias de los desechos plásticos en 2010 el artista y diseñador alemán Gerhard Barr llegó a México con la intención de poner en marcha un proyecto social participativo para transformar en objetos útiles las grandes cantidades de basura plástica con la finalidad de lograr sustentabilidad ecológica y económica este artista en conjunto con varios habitantes de una colonia de la Ciudad de México lograron crear sillas mesas y vasijas cuando ves una fotografía de Mandy Barker te hace pensar en constelaciones sin embargo ese trabajo estético surge al juntar desechos plásticos que ella misma recolecta en las orillas de los mares flores de plástico envolturas y juguetes son los principales elementos en sus fotografías que tienen como objetivo crear conciencia sobre la contaminación plástica en los océanos te invitamos a buscar más información de estos dos artistas en la parte final de este programa vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno bienvenido a tu paisaje interno la preocupación y cómo generar un espacio lo que llamamos preocupación es una experiencia compleja que involucra emociones pensamientos sentimientos e imágenes diversas sabes a qué me refiero ¿verdad? practiquemos antes de que venga la preocupación para que cuando ésta se presente tengas una poderosa herramienta para poder lidiar con esta compleja experiencia haz un alto sitúate en un lugar tranquilo o lo más tranquilo que se pueda por ahí donde te encuentres imagina que a tu alrededor todo se calma y suaviza siéntete dentro de una esfera donde hay un ambiente más sutil más suave que afuera toma algunas respiraciones profundas una dos tres ¿dónde sientes la preocupación? ¿en la cabeza? ¿en el estómago? ¿en el pecho? date cuenta con todo detalle del lugar del cuerpo donde la sientes tal vez puedas darte cuenta que la preocupación no está exactamente en el cuerpo sino que a veces se siente más adentro otras en el cuerpo y otras ocasiones como flotando por fuera se expresa en el cuerpo pero no es del cuerpo respira y trata de ubicar en qué parte de tu cuerpo se siente aunque ya sepas ahora que no es del cuerpo sino que se refleja en él ahí donde la sientas ponte atención ponte atención en esa pequeña distancia entre tu cuerpo y la preocupación respira si surge algún pensamiento déjalo ir y concentra la atención en tu cuerpo con cada inhalación hazte cada vez más consciente de la distancia entre tu cuerpo y esa preocupación siente esa distancia que es como quitarte ropa apretada o unos zapatos incómodos imagina que respiras por cada poro y que te llenas de aire puro limpio lleno de luz y amplitud relájate ahí en ese espacio resplandeciente y deja que aparezca una solución una idea una intuición para iniciar el camino que te ayudará a poder arreglar tus cosas con la ayuda de gente situaciones circunstancias o aquello en lo que tú creas soy Bruno Díaz psicólogo para preguntas cursos y consultas envíame un whatsapp al 55 29 52 08 24 o búscame en facebook en los parajes del alma participamos en este programa nuestras entrevistadas a Letia Vázquez Morillas y Cintia Menéndez el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie Marlene Reyes Daniel García Eliud Hernández Edith Díaz Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López hasta la semana entrante y por favor destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno paisaje interno construyendo redes transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo transmitimos para el Mundo Radio Educación Radio Educación Administración www.hereinmundo.com au